Listo, chiquillas, chiquillas, comenzamos la clase del día de hoy Sean todos ustedes súper, súper bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje y comunicación Acá en Punta G Nacional, la clase, si no me equivoco, número 5 Ya hemos avanzado harto, ¿cierto? Además vamos al día No debemos recuperar ninguna clase, estamos súper bien, estamos tiki-taka como se dice Así que hola, hola a todos los que están en el chat Sean todos ustedes muy bienvenidos Como pudieron ver, algunos de ustedes, ¿cierto? La información fue subida a las redes sociales de Punta G Nacional El día de hoy se liberaron los temarios de la PSU en el DEMRE psu.demre.cl Pueden revisar los temarios que ya están disponibles Revisamos el de lenguaje, no hay mucho cambio De hecho, se mantiene la misma tabla, la misma estructura de la PSU Así que respiremos tranquilos Al parecer no hay cambios este año Según lo que nos indicó, ¿cierto? El temario recientemente liberado Así que, uff, liberación, ¿cierto? Tranquilización, sobre todo los que eran en la PSU el año pasado Que ya saben cuál es la temática, ya saben cuál es la dinámica de esta prueba Así que, tranquilidad No sé qué habrá pasado en los otros ramos, ¿cierto? No sé qué habrá pasado ni en historia, ni en matemáticas, ni en ciencias Esa ya es tarea de ustedes, revisarlos junto con los profesores Pero al menos en lenguaje no tuvimos mayores cambios Así que, tranquilidad Tranquilidad y calma que no panda el cúnico Estamos bien, vamos bien, vamos súper bien encaminados Con lo que partimos el día de hoy, ¿cierto? Luego de haber concluido la semana pasada esta jornada de comprensión de lectura Donde vimos estrategias para ir analizando el texto Para ir desmembrando el texto de alguna manera, ¿cierto? Revisando también cada una de las habilidades que nos mide la prueba Entramos de lleno a lo que vendría siendo ya el tercer ítem, ¿cierto? De la PSU del lenguaje, que es vocabulario contextual Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presentar el ítem Ver, ¿cierto? En qué consiste el ítem El signo lingüístico, campos semánticos Y las funciones de la homonimia ¿Por qué? Porque ya decíamos, ¿cierto? Lo dijimos durante las clases de marzo Sobre todo porque ustedes mismos fueron los que fueron preguntando Ya lo vimos en la clase de marzo Dijimos que desde ayer Porque esta es una labor que debemos realizar Lo vimos en la última clase Que dijimos que una de las falencias Que generalmente encontramos en comprensión de lectura Es nuestra falta de vocabulario Es que debemos empezar a ampliarlo desde ya Desde ayer En marzo teníamos esa tarea que iniciarla ¿Por qué? Porque si nos falta vocabulario, ¿cierto? Nos cuesta mucho más a veces comprender los textos Entonces, vamos a ir viendo también técnicas Para ir ampliando el vocabulario Que son los últimos puntos, ¿cierto? Que están mencionados en lo que vamos a ver el día de hoy Para que vayamos avanzando rapidito Y podamos ir ejercitando, ¿cierto? En términos de cómo mejorar este vocabulario Que a veces se nos ve un poco complicado Entonces Entonces, dijimos La tabla se mantiene igual, ¿cierto? Gaby, ¿cierto? Que está ahí en el chat Dice, no sacaron conectores ni plan de reacción No, se mantiene más o menos igual Así que no deberíamos tener problemas Eso sí Como ya les decía, ¿cierto? Como ya les mencionaba Lo que vamos a revisar el día de hoy Es precisamente Cómo solucionar estas 15 preguntitas De preguntas de vocabulario ¿Por qué? Porque es uno de los ítems que se nos complica Es un ítem que va anexado Al ítem de comprensión de lectura Porque se relaciona a cada uno de los textos Que nos vayan presentando Desde ese punto de vista También acuérdense que La última clase vimos Estrategias para solucionar E ir ahorrando tiempo En la PSU del lenguaje Recuerden que son 2 horas 30 Por lo tanto tenemos que ser Súper eficientes y eficaces Al momento de solucionar la prueba Por lo tanto Decíamos, ¿cierto? Que al momento de Hacer las preguntas de comprensión de lectura Leyéramos, ¿cierto? El texto Contestáramos las preguntas De comprensión de lectura Antes que las preguntas de vocabulario Esa es la primera estrategia Que dejamos en clara Para resolver el ítem de vocabulario Contextual Porque Recordemos, ¿cierto? Que hace clases atrás Estuvimos viendo la habilidad de inferir Cuando muchas veces Nosotros no conocemos El significado de una palabra Lo que hacemos precisamente es Ir infiriendo A través del contexto Qué es lo que puede significar Es una alternativa, ¿cierto? A nuestra falta a veces De vocabulario A nuestra falta de conocimiento De los significados De las palabras Por lo tanto Es una buena estrategia Vamos a ver que evidentemente Hay más Pero esa es una de las Que tenemos que tener En consideración Uh, me salté Ya ¿Qué decía el día de hoy? Esto está súper actualizado ¿Qué decía el día de hoy, cierto? El temario en relación A este ítem de vocabulario contextual Nos dice, ¿cierto? Que en relación Con los ítems De vocabulario contextual La prueba tiene 15 preguntas En dos formatos Estos dos formatos Son conocidos, ¿cierto? Como el formato antiguo Y el formato nuevo El formato antiguo Es el formato Con el que nació Este ítem Por allá Por el año 2004 Más o menos, ¿cierto? Cuando partió la PSU Y el vocabulario Nuevo, perdón Es un formato De vocabulario distinto Que partió aproximadamente Durante el año 2016 Es decir, ya tiene aproximadamente Tres años Que llevamos usando Este formato Entonces Tres o cuatro años Si no me equivoco Entonces Dice ahí A través de los cuales Se evalúa la capacidad Que tienen los y las postulantes Para completar el sentido Contextual de una palabra Por eso El ítem se llama Vocabulario contextual Recuerden, chiquillos Que no nos preguntan ¿Cuál es el sinónimo Más adecuado Para la palabra Estímulo, ¿cierto? La palabra que nos presentan ahí No nos preguntan ¿Cuál es el sinónimo Que hay ahí presente? Sino que ¿Cómo podemos reemplazar Esa palabra Que aparece ahí Por una Que no altere De ninguna manera El significado Del texto? Los ítems de vocabulario Contextual De la prueba De lenguaje y comunicación Se refieren a palabras Que aparecen subrayadas En el texto Por lo tanto Es a esas palabras ¿Cierto? Mientras estemos haciendo Nuestra lectura comprensiva Es a esas palabras A las que tenemos Que tenerles ojo Porque ya sabemos Que por esas palabras Nos van a preguntar Más adelante Entonces Como yo les decía ¿Cierto? Tenemos el vocabulario Contextual Antiguo Y el vocabulario Contextual Nuevo ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? Que el vocabulario Contextual Antiguo No tiene explicación Temática Es decir Simplemente Me ponen la palabra Estímulo ¿Cierto? La palabra que yo Tengo que reemplazar Y una serie de palabras Que son parecidas ¿Cierto? A la palabra Original Entonces ¿Cuál es la complicación Que se nos presenta ahí? Que puede que conozcamos La palabra Estímulo ¿Cierto? Puede que aparezca Dentro de los elementos Que tenemos que solucionar Pero No sabemos Los significados De las palabras Que aparecen Dentro De las alternativas Por lo tanto Ahí tenemos Otra complejidad La complejidad Primera es No conocer La palabra Estímulo La complejidad Segunda es No conocer Alguna de las alternativas Que nos presentan Como posibles Entonces Estrategias de solución De este ítem ¿Cierto? En el caso del vocabulario Con el formato Antiguo Que es aquel Como ya decíamos Sin explicación temática Primero Debemos determinar Las acepciones De la palabra Si ustedes han buscado Alguna vez Palabras en el diccionario Se habrán fijado ¿Cierto? Que aparece la palabra Que andamos buscando Y a continuación Nos aparece Una serie de Palabras ¿Cierto? Perdón Una serie de Frases Que intentan Definir La palabra Buscada Entonces Nos dice por ejemplo Que banco Que la vamos a ver Más adelante ¿Cierto? Que la palabra banco Significa Artículo para sentarse ¿Cierto? Banco también Es una entidad financiera Banco también Es un banco Un cúmulo de peces Tenemos el banco De sangre Y así sucesivamente A eso nos referimos Con acepciones Con cada uno De los significados Que tienen Las palabras Porque muchas palabras Son polisémicas Es decir Tienen muchos significados Determinar el sentido Del término En el contexto Por eso es muy importante Chiquillos No hacer esa técnica Que insisto Hemos dicho muchas veces No la hagan Pierden el tiempo Y se pueden equivocar Fácilmente En preguntas Que son muy sencillas De contestar No hagan Esa tontera Porque insisto Es una tontera Hacerlo Es como meternos Un palo entremedio ¿Cierto? Cuando vamos corriendo Para que nos caigamos Estropezarnos nosotros mismos ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Tenemos que leer el texto Y después las preguntas No hacer esa tontera Voy a volver a ocupar la palabra De primero leer las preguntas Y después leer el texto Estamos perdiendo tiempo Tenemos dos horas treinta De las cuales dos horas Debiesen ser dedicadas A comprensión de lectura Por lo tanto No ocupen esa técnica Determinar entonces El sentido del término En contexto Leer entonces El texto bien Fijarme qué es lo que Me están preguntando Observar las opciones Y descartar aquellas Que no tengan un sentido Adecuado al contexto Es decir Fijarme dentro de las opciones Que se me presentan Cuáles sí Y cuáles no Podrían ser ¿Cierto? Dentro de las palabras Que desconozcamos O ¿Cierto? Las palabras que aparecen ahí Nosotros decimos No, esta no puede ser Esta me altera totalmente El significado de la frase Que me están preguntando Por lo tanto Esta no Reemplazar opciones posibles Ojalá ¿Cierto? Dentro de este Sistema de descarte Que estamos utilizando No quedarnos con más de dos Posibilidades Por el término original Es decir Cuando vamos haciendo Este ejercicio Ir reemplazando Es decir Ir verificando Que la palabra Que yo voy a poder escoger Dentro de las alternativas Que estoy barajando Funciona dentro del contexto Y si es que funciona Por supuesto Corroborar Si la opción escogida Respeta el sentido De la palabra En el contexto Es decir Si no me altera Para nada El significado Del texto Por el que me están Preguntando Ese debiese ser Más o menos ¿Cierto? La estrategia de resolución De este tipo De vocabulario Porque esta era una De las preguntas Que habían salido Harto Durante las clases Anteriores Profe ¿Cómo soluciono Estas preguntas Que aparece la pura palabra Y después las alternativas? Aquí tenemos Una estrategia De solución Y Fíjense bien Esta es la estrategia De resolución De las preguntas Nuevas De vocabulario Contextual Nueva Aquellas que salieron Para el proceso De admisión 2016 Si no me equivoco Insisto No me acuerdo bien Del año Que es llamado ¿Cierto? El ítem Con explicación Temática Ustedes lo habrán visto ¿Cierto? Dentro de los ensayos Que ya deberían Haber empezado a hacer Ya sea los ensayos Oficiales del DMRE O por supuesto Los ensayos Que aparecen En la página De puntajenacional.cl Que si es que tienen Problemas para entrar A la página Escriban en el mismo Fanpage ¿Cierto? Para que Tío Puntaje Nacional los pueda ayudar Fíjense ¿Cierto? Que las primeras Tres etapas Para solucionar Este ítem Con explicación temática Son iguales E idénticas A las estrategias Que ocupábamos En el ítem anterior Determinar las acepciones De la palabra Determinar el sentido Del término En el contexto Y también Observar opciones Y descartar Aquellas que no tengan Un sentido adecuado Al contexto Dentro de estas estrategias Tenemos que fijarnos Siempre Muy bien ¿Cierto? Más que en la explicación Temática Primero fijémonos En la palabra Que aparece en mayúscula Fijémonos primero En las palabras Que aparecen en mayúscula Como Como Que fuese El vocabulario Contextual antiguo Y después Nos fijamos En la explicación Temática Para ir ¿Cierto? Descartando Las posibilidades Que se me presentan Después Ya esta es un poquitito Más larga ¿Cierto? Cuando ya cumplimos Esa estrategia Al leer las justificaciones De aquellas opciones Que se acercan Más Reconocer Si la justificación Se relaciona Con el término Que explica Es decir Como ya les decía Primero seleccionamos Las palabras Por el estímulo ¿Cierto? La palabra mayúscula Desde ahí seleccionamos Y después Recién Leemos ¿Cierto? La explicación Temática Que se nos presentan Inmediatamente Vamos a ir a un ejemplo Para que quede más claro Determinar Si la justificación Es coherente Con el sentido Del texto Al efectuar El reemplazo Porque Después Insisto Después Recién Estuvimos leyendo La explicación Temática Y finalmente Y corroborando ¿Cierto? Reemplazar La palabra Por la opción Escogida Y corroborar Si respeta El sentido Del término En el contexto Nuevamente Y al igual Que en el anterior Ojalá No dejar Más de dos opciones Para ser corroboradas Porque Insisto El tiempo En la PCU Del lenguaje Es súper importante Y es súper estrecho ¿Cierto? El margen de tiempo Que tenemos Es muy estrecho Por lo tanto Chiquillos Fijarnos bien ¿Cierto? Si es que la palabra Sirve Ojalá Quedarnos solamente Con dos opciones Entonces Vamos a ver Aquí yo me voy a desaparecer ¿Cierto? Porque Imposible Vamos a ver ¿Cierto? El ejemplo El mismo ejemplo Que nos plantea Aldenre Dentro del vocabulario ¿Cierto? Que se nos presenta Para ir solucionándolo Ya chiquillos Entonces Este texto Dice así A pesar de todos A pesar de todos Nuestros asombros Y reacciones A pesar de todas Las pérdidas Que nos dejen Anonadados Dentro del relato Y a los hallazgos De un mundo Invisible Pero palpable Deseo En el vocabulario En el vocabulario Para terroríficos B Horror Digrega o deshace Y Según la RAE En Chile Lo utilizamos Erróneamente Con el significado De despreciable O detestable Ojo ahí Con las acepciones También De cómo Nosotros Vamos contestando Y también Finalmente La palabra Abominables Aquello digno De ser Abominado Siendo Abominar El acto De condenar Y maldecir A personas O cosas Por considerarlas Malas O perjudiciales Entonces Vamos a ver Si es que ustedes Estaban en lo correcto Y efectivamente Era la letra B Era la letra B Espeluznantes Es la palabra Por la que podemos Reemplazar La palabra Terroríficos En el fragmento Anterior Y lo que tenemos Aquí a continuación Cierto Es precisamente El vocabulario Contextual Nuevo O también Conocido Como vocabulario Contextual Con contexto Temático Entonces Decíamos Cierto Que para solucionar El vocabulario Contextual Nuevo La idea Es fijarnos Primero Uff Chuta Ahí sí Fijarnos Primero Cierto En la palabra Que aparece Marcada En mayúscula Primero Primero Eso Y después Cuando ya vayamos Eliminando Cierto Cuáles son Las que No debes Ser Por ejemplo Aquí decimos Ya Catastróficos No es posible No puede ser Catastróficos Deleznables No Tampoco puede ser Deleznables Y vamos a quedarnos Con abominables No Esto tampoco puede ser Me queda solamente La alternativa B y C Que sería Espeluznante Y fantasmagórico Y recién ahí Me fijo Cierto En el contexto Temático Que me entrega La frase Porque los cuentos Representan Los temores Que subyacen En todos nosotros O porque los cuentos Apelan al carácter Ilusorio De las experiencias De miedo De las personas Por lo tanto Ojo aquí Nosotros tenemos Que fijarnos Primero Como ya decíamos En la estrategia Cierto En la palabra Marcada Cierto Aquí La palabra En mayúscula Y después Recién ahí En el contexto Temático Que nos presentan Javi Silva Pregunta ¿Qué pasa Si la palabra Es correcta Pero el sentido No Significa que No es la palabra Correcta Entonces Javi Silva Porque primero Nos tenemos que fijar En la palabra Víctor Hugo Acá es la explicación La que manda Claro Cuando ya te quedas Con dos alternativas Posibles La explicación Te estaría mandando Pero primero 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 Manda la palabra Y vamos a contestar A Cucho Cuchín Cierto Que no es la primera Vez que preguntaba Por eso Aprovecho de contestarle Profe ¿Habrá alguna clase Dedicada a vocabulario Que no conocemos? Me parece que no Ya Porque por tiempo No alcanzaríamos No estoy segura Si es que Alcanzamos a Revisar alguna clase De Apreciaciones etimológicas Es decir Las palabras Dentro de su origen Cierto Que se van significando Más o menos Cosas similares Pero creo que No me acuerdo No me acuerdo En este momento Si es que vamos a tener Una clase de esas ¿Ya? Pero si vamos a tener Más clases de vocabulario Contextual Ya Vamos entonces Entonces Como les decía Ciertos chiquillos En este caso Cierto Nosotros nos estamos Nos estamos guiando Ahí sí En este caso Nosotros nos estamos guiando Por el estudio De la semántica Cuando nosotros Nos preguntan ¿Qué tipo de significado Tiene esta palabra? O Las preguntas Cierto De vocabulario Contextual En este contexto La palabra Tanto Puede ser reemplazada Por Cierto Lo que estamos estudiando Es semántica ¿Qué significa La palabra semántica? Es lo que tiene significado Es decir Es el estudio De los significados De los signos lingüísticos Entendiendo El signo lingüístico Como una palabra Cierto Como una palabra En cierto sentido Que nosotros Vamos a manifestar La semántica A su vez Como dice aquí Trata de responder A las preguntas del tipo ¿Cuál es el significado De tal palabra O tal oración? En ese sentido La habilidad Que estamos empleando En este contexto Es la de analizar E interpretar Es decir Una habilidad Relacionada Con la segunda competencia De habilidades Que decíamos Cierto En esta pirámide Que estuvimos viendo Hartas clases Y durante las clases Anteriores Dentro de las preguntas Que no son tan complejas Pero presentan Cierta complejidad ¿Por qué? Porque para analizar E interpretar Necesariamente Debemos haber leído El estímulo Por eso les decía Chiquillos No hagan eso De Primero las preguntas Y después el texto Porque pierden Un poco el sentido De la habilidad Que se está ejecutando Entonces Como ya les decía Cierto Estábamos hablando Del signo lingüístico Todas las palabras Que están a nuestro haber Cierto Componen un signo lingüístico El signo lingüístico Es la asociación De una idea Con su forma sonora Es decir La representación De lo vocal Cierto Lo que nosotros Estamos expresando Además De lo que aparece En nuestra cabeza Cada vez que mencionamos Una palabra Por eso El signo lingüístico Se divide En dos elementos Que aparecen Al mismo tiempo Al momento que hablamos Y al momento que pensamos Por un lado El concepto o significado Y por otro lado La imagen acústica O también conocida Como significante En ese sentido El concepto O el significado Es un elemento Archivado en la mente Mientras que La imagen acústica O significante Es la huella Que deja en nuestra mente Aquella palabra Para que quede más claro Esto Porque es medio enredado Cierto Tanto concepto Para que quede más claro Esto Tenemos aquí un ejemplo Cierto Concepto o significado Todos tenemos asociado En nuestra cabeza Alguna imagen De balón Cuando nosotros Decimos la palabra Balón O la vemos escrita De alguna manera Cierto En este sentido Lo que aparece acá Cuando nosotros Decimos la palabra Balón Algún balón Viene a nuestra cabeza A lo mejor Los más futboleros Tienen el balón De fútbol Asociado en su cabeza Tal vez a alguien Cierto Que le gustan más Las cosas más Extranjeras Cierto Que en Chile No lo vemos mucho Salvo en ciertos Estratos sociales Tenemos aquí El balón de fútbol Americano Y también tenemos El balón de baloncesto También muy jugado A los chiquillos Cierto Que viven en el sur de Chile Un abracito para ellos Cierto Pero Todos ellos son Balones Al fin y al cabo Fíjense que hacemos La misma emisión acústica Es decir La misma imagen acústica O significante Decimos exactamente La forma sonora No cambia Pero para ese elemento Tenemos muchos elementos Más Asociados A nuestra cabeza Incluso si la palabra No hubiese sido balón Y hubiese sido pelota Podríamos haber incorporado Por ejemplo La pelota de ping pong O la pelota de tenis Y así sucesivamente Un montón Cierto De elementos Que podemos asociar A nuestra cabeza En relación a Este elemento Lo que es importante Si Es mantener La forma del balón Fíjense que Si yo les digo Balón Puede que les aparezca En la cabeza Un balón de baloncesto Un balón de fútbol De fútbol americano Que se yo Pero Mantiene más o menos Las mismas características Cierto La idea De este globo Inflado Generalmente Esférico Etcétera Etcétera Que corresponde A la idea de balón ¿Por qué estamos revisando esto? Porque así es el vocabulario Porque así es el lenguaje Porque A pesar de las diferencias Que podemos establecer En nuestra cabeza Sabemos que aquellos elementos Comparten un rasgo Similar Entonces Los campos semánticos O La estructura Cierto De ir analizando Las palabras Por su significado Son grupos de palabras Que están relacionadas Como ya decíamos Cierto Por su significado A pesar de las diferencias Que posean ¿Para qué nos sirve Establecer campos semánticos? ¿Para qué nos sirve Estudiar esto? ¿Para qué nos sirve Aparte de Que me van a preguntar En la PCU Tengo que ampliar Mi vocabulario ¿Cierto? ¿Para qué nos sirve Reconocer campos semánticos? Palabras que se parezcan Entre sí A nivel propio Es decir A nuestro nivel Para nosotros mismos Nos sirve porque Genera conexiones mentales Entre palabras Relacionadas entre sí Es decir La palabra Hospital Se parece a la palabra Hostal No me había dado cuenta Se parecen Y fíjense que El hostal Y el hospital Si bien Son muy distintas Una de la otra Si tienen ciertas relevancias Si tienen ciertos parecidos Y ciertas semejanzas Y además A nivel propio Ejercitan la mente El formal conceptos generales A partir de ideas particulares ¿Qué particularidades en común? Tienen un hostal Y tienen un hospital Que en ambos Se alojan personas En uno Generalmente Se alojan personas muy sanas Y con ganas de vivir la vida De vacaciones Y en otro Una persona muy enferma También con ganas de vivir la vida Pero ya enferma ¿Cierto? Pero ambos elementos Alojan a personas Por lo tanto Los campos semánticos Nos ayudan A ir ampliando Estas ideas Y además A nivel textual En el caso del texto ¿Cierto? Estos campos semánticos Propician la evolución De la información En el texto Es decir Manifestar La misma idea Una y otra vez En el texto Sin que el texto Altere su coherencia Y además Como ya decíamos Ayudan a generar ideas Y conexiones entre ellas Mejorando nuestra propia Comprensión Entonces Ojo con esos chiquillos Cuando nosotros Establecemos campos semánticos También nos ayuda A escribir mejor Esto no se trata Solamente de comprensión De lectura Para la PSU de lenguaje La idea Es que ustedes Más adelante ¿Cierto? Terminando su PSU de lenguaje Recibiendo su maravilloso puntaje PSU Y postulen a la carrera Que quieran postular Puedan escribir Buenos textos Recuerden que Entrar a la universidad Significa entrar A una carrera Investigativa Muchas veces Por lo tanto Es importante También manejar Un buen vocabulario Para poder hacer Buenos trabajos Después en la universidad Entonces Esto no se trata Solamente de leer Sino que también Se trata de Escribir Correctamente Entonces En relación a eso Vamos a revisar Un fenómeno Llamado Homonimia La homonimia Se produce Entre dos palabras Compuestas por Los mismos fonemas Es decir Los mismos sonidos O las mismas letras O en las que Su realización fonética Coincide Es decir Se parecen Por eso El meme De Spiderman Presenta dos fenómenos A su haber Cierto El homógrafo Y el homófono ¿Por qué vamos a revisar esto? Porque muchas veces Se nos confonden las palabras Cuando no sabemos O no conocemos El contexto en el que Se nos está presentando Y porque además Muchas veces Estos fenómenos Del homógrafo Y el homófono Se nos presentan Malditamente Desgraciadamente Se nos presentan Como alternativas Dentro de vocabulario contextual Que se nos presentan Finalmente Como distractores Que uno diga Si se parecen Voy a marcar Extra Y resulta que No era Entonces Los homógrafos Tal como aparece La palabra Ahí Son palabras Que se escriben Igual Pero presentan Significados Diferentes Fíjense Como está compuesta La palabra Homógrafo Tenemos Por un lado Homo Cierto Y después Acá Tenemos La palabra Grafo La palabra Homo Significa Igual Mientras que Grafo Significa Traso Es decir Lo escribo Igual No hay Diferencia Entre uno Y otro Por eso Los homógrafos Son palabras Que se escriben Igual Pero presentan Significados Distintos Todas las palabras Que partan Con homo O que dentro De su haber Aparezca la palabra Homo Significa Igual Y todas las palabras Que tengan La palabra Grafo En alguna De sus partes Significa El trazo Escrito Así que Eso A mantenerlo Bien metido En la cabeza Porque Esos son Análisis Semánticos Mejor dicho Aún Son análisis De tipo Del origen De la palabra Cierto Que nos va a ayudar A mejorar También nuestro Vocabulario Contextual En el sentido De la PSU Y nuestro Vocabulario Habitual Porque vamos A poder ampliar El universo De palabras Que utilizamos Entonces Fíjense Antes de ir al banco Me sentaré En el banco A mirar el banco De peces El ejemplo Que habíamos puesto Al inicio ¿Qué es lo que pasa Con este banco? Primero Si nosotros Escribimos Algo parecido A esto No es un texto Muy bien construido Esto está solamente Como ejemplo Cierto Porque la idea Es no ocupar Homógrafos Tan cerca En un texto ¿Por qué? Porque entorpece La coherencia Y la cohesión Y segundo Porque aparecen Muchas acepciones Cierto Al término Banco Primero Antes de ir al banco La empresa Dedica a realizar Operaciones financieras Con el dinero Procedente De sus accionistas Y los depósitos De sus clientes Supuestamente Me sentar en el banco Asiento con respaldo O sin él En que puedan sentarse Dos o más personas A mirar el banco De peces Es decir Al conjunto De peces ¿Cuál es el problema De esta oración? La primera excepción De la palabra banco Esta Se nos presenta Una complicación Puede ser La empresa Dedicada a realizar Operaciones financieras Como también Podría ser El banco de sangre Donde no se extreen No se extraen sangre Para posteriormente Ser donada Pero Como acá nos falta Contexto Es decir Nos falta Más ampliación Cierto De la información Que aparece ahí Vamos a dejarla Como que es una empresa Dedicada a Que se yo Cierto A los elementos De Financieros Karen Arcos Pregunta Banco de peces Y cardumen Son lo mismo Son lo mismo Entonces Si nosotros Este elemento Lo quisiéramos cambiar Para que fuese más Más adecuado Cierto Más coherente Y cohesionado Claro Podríamos decir Cardumen Voy a ir a ver El cardumen Si Es correcto Ya Y después Tenemos los Homófonos Los homófonos Son palabras Que suenan igual Pero se escriben Distinto Nuevamente Entonces Fijarnos Como está escrita La palabra Homófono Nuevamente Nos aparece Homo Cierto Al inicio De la palabra Por lo tanto Tenemos Algo que es Igual Y fono Que es Sonido Suenan igual Pero se escriben Distinto Acá nosotros Tenemos una dificultad No acá en Chile Sino que en Latinoamérica En general Porque hay muchos sonidos Que en algunas partes De Latinoamérica O de España Cierto Perdón De Hispanoamérica O en España Cierto Funcionan de una manera Y en otros países Funcionan de otra Entonces ahí hay que tener Mucho ojo Porque puede que No estén Funcionando como homófonos Entonces tenemos El luchador de sumo Pidió un sumo Al finalizar el combate Los chilenos Los peruanos Los argentinos Los argentinos También Los bolivianos Y parta parte Del territorio Cierto Excepto Algunas zonas De Colombia Y algunas zonas De Venezuela Si no me equivoco No hacen mayor diferencia Entre el sonido Es decir El luchador de sumo Pidió un sumo Al finalizar el combate No hay mayor diferencia Porque para otros países Cierto Por ejemplo Dejándolo más explícito En España Esto debes ser El luchador de sumo Pidió un sumo Al finalizar el combate Se hace un sonido distinto Así que Ojo con eso Entonces En el primer caso Cierto Este sumo Es el luchador de sumo Que es este arte marcial Donde Hay estos caballeros Muy muy robustos Los adversarios De más de 100 kilogramos Luchan cuerpo a cuerpo Y el sumo Sumo Con Z Líquido de las hierbas Flores, frutas U otras cosas semejantes Que se saca exprimiéndolas Es decir Es el jugo Básicamente En Chile Ocupamos muy poco La palabra sumo En todo caso Ojo con eso A ver Víctor Hugo dice Pero el origen De banco financiero Está en Italia medieval Donde un señor Sentado en una banca Prestaba plata Qué buena acepción Víctor Estaba bueno El dato Eso no lo conocía Y Cuchu Cuchín Está jugando Con los homófonos La llama Llama La llama Y salta la valla Para comer la valla Claro, exactamente Ahí tenemos Ciertos Juegos de palabras Que se pueden producir A partir de los homógrafos Y los homófonos También Ya, entonces Para hacerlo Aún más claro Es cierto Esta diferencia Entre homógrafos Y homófonos Tenemos La homonimia Es cierto Que es este fenómeno Que se nos produce Ante ciertas palabras Que se parecen mucho Pero La vamos a dividir Entre homógrafos Y homófonos Los homógrafos Homo Igual Grafo Escritura Se escriben igual Pero significan Algo distinto Y los homófonos Sonido igual Cierto Se escriben distinto Pero suenan igual En el caso De los homógrafos Tenemos el ejemplo Además De río Y río El primero Referente al río De agua Cierto Donde corre ahí Algo El agüita Entre medio De las llanuras Que se yo Y el río De reír Una forma conjugada Del verbo reír Y por otro lado Tenemos votar Y votar Por eso Muchas veces Escribimos muy mal Si es que Estamos votando Un elemento De desechar Un elemento O estamos votando Es decir Emitiendo un sufragio Por eso Muchas veces Escribimos mal Y no sabemos Diferenciar entre La B larga Y la B corta O la B y la V Más correctamente dicho Así que Ojo con eso Los homógrafos Y los homófonos Son elementos Que debiésemos Estar practicando Específicamente Y con mayor Hay en concierto Los homófonos Porque muchas veces Nos dificultan La escritura No sabemos Si la escribimos Con C Si la escribimos Con S Si la escribimos Con Z Con B larga O B corta Es decir Con B o con V O con Y O con LL Y así sucesivamente Hay que ponerle Harto ojo A estos fenómenos Chiquillos Busquen Cierto en internet Hay muchos en Youtube Hay hartos ejercicios O ejemplos De homógrafos Y además De homófonos Ya Entonces Vamos a leer un texto Que aparece dentro de El ensayo liberado Por el DEMRE El año pasado De un texto cortito Cierto Para ir jugando A ir analizando Estos elementos De vocabulario contextual Entonces La B de vaca O la B de burro Dice Tania Claro La B de vaca O la B de burro Ya Dice el texto Así Pequeña gran película Little Miss Sunshine Lejos Una de mis favoritas En mi colección De películas La mía propia también Desde el comienzo Hasta el final Esta es una verdadera Joya Del cine independiente Tanto por su historia Los personajes Las caracterizaciones El guion La música Todo Una verdadera joya Ojo aquí entonces Dijimos que En nuestras estrategias De comprensión de lectura Cuando nos hubiésemos Enfrentado A cada uno De los párrafos Lo ideal Es que fuésemos Extrayendo Las ideas principales Que se nos aparecen ahí Y además Esta clase Cierto Le hemos sumado El hecho de fijarnos Cuáles van a ser Las palabras Que me van a aparecer Posteriormente En vocabulario contextual Y fíjense que La palabra verdadera Cierto En relación a la verdadera Joya del cine independiente Que es la película Little Miss Sunshine Se vuelve a repetir Más adelante Cierto Aparece después Una verdadera joya Es decir Está reafirmando Que esta película Es una verdadera joya Y después me dice Por qué este autor Considera que es una verdadera joya Dice Tanto por su historia Los personajes Las caracterizaciones El guión La música Todo Eso ya me va a ir ayudando Cierto A Cuál sería Cierto El posible Significado De la palabra Verdadera Después dice Para empezar La historia Tiene la extrañeza De ser una fórmula Ya utilizada Un viaje por tierra Que realizan unos personajes El camino Es el símbolo Que conduce Hacia una meta Con el fin De que los personajes Logren un autodescubrimiento Otro aspecto Importante Son los personajes Los cuales están Finamente caracterizados Y magistralmente Desarrollados A través de la historia Sin superponerse Uno sobre otro La actriz Abigail Breslin Aunque de corta edad Bien podría dar Cátedra De actuación A varios pseudoactores De la industria Tan descoyante Fue su actuación Que le valió Una merecida nominación Al premio Oscar Además El personaje de Dwayne Interpretado por el actor Paul Dano Es lejos El más profundo En cuanto a evolución psicológica Tiene momentos brillantes Y gags hilarantes Especial atención Merece Un casi imperceptible gesto En la cafetería Por último El guión Ganador del Oscar Como el mayor guión Original del año 2006 Mezcla Esa extraña combinación Entre comedia y drama Provocando tanto risas Sacar cajadas Como también momentos De verdadera tristeza Pero todo en un tono Sutil y ameno Dejando espacio Para meditar Y sin sobrecargar Las escenas Ojo entonces Acá Nos están preguntando Por Superponerse Fíjense Dice Otro aspecto importante Son los personajes Los cuales están Finamente caracterizados Es decir Me están hablando De los personajes En relación a la palabra Superponerse Y magistralmente desarrollados A través de la historia Sin superponerse Uno a otro Me están hablando De los personajes Eso es importante Definitivamente Esta es una película Que hay que ver No importa Si no te agrada El género No importa Si eres un acerrimo Fanático De superproducciones O un verdadero Idólatra De los efectos especiales Nadie podría quedar Indiferente Frente a esta pequeña ¿Qué es magistral? Magistral viene De magisterio De profesor Viene de que algo Entrega mucha información Y es muy maravilloso Eso tiene que ver Con magistral Ya Vamos a las preguntas Entonces ¿Cuál es el sentido De la palabra Verdadera En el contexto Del primer párrafo Del texto anterior? A Legítima Porque todos Porque los elementos De la película Recogen historias Inspiradas en la vida real B Fidedigna Porque los elementos De la película Reproducen fielmente Los acontecimientos C Acreditada Porque los elementos De la película Cumplen con los requisitos Del cine independiente D Auténtica Porque los elementos De la película Permiten catalogarla Como una obra maestra Del cine E Efectiva Porque los elementos De la película Logran captar la atención De espectadores De distintas edades Recuerden entonces Que para solucionar Este tipo de ítems Lo ideal Cierto es Primero fijarnos En la palabra Marcada Con mayúscula Y después fijarnos En la explicación Que nos van dando Algunos están diciendo Que es la B Pero la mayoría Está con que es La letra D D, 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 D Sí, la mayoría Está con que es La letra D Vamos a ver Si es que es La letra D Y efectivamente Es la letra D Auténtica Porque los elementos De la película Permiten catalogarla Como una obra maestra Del cine Efectivamente Entonces ¿Cuál es la explicación Que nos entregan Para haber dicho Que efectivamente Era la D Y que todos Ustedes que están Diciendo que es La D Ya tienen cierto Puntaje aprobado En la PSU Ya están con pie Dentro de La universidad Dice El diccionario De la lengua Española Es decir El DLE Define En su segunda Acepción La palabra verdadera Como real Y efectivo En el primer párrafo Del texto El emisor Plantea su valoración Sobre la película Que se comentará Calificándola Como una verdadera Joya del cine Independiente Y luego Señala los elementos Destacados Que lo llevan A emitir ese juicio Su historia Los personajes Las caracterizaciones El guión La música Todo Por lo tanto La opción Que responde correctamente Es D Efectivamente Entonces Se puede catalogar Como una obra Maestra del cine Chiquillos Entonces Como ya les decía Primero fijarnos En la palabra Que se nos presenta En mayúscula Y después Recién ahí ¿Cierto? En lo que Vendría siendo La explicación Contextual Recién ahí Recién Recién Ya Vamos Más Adelante Nos preguntaban también Por la palabra Superponerse La palabra Superponerse Entonces Solaparse Revestirse Desfigurarse Intercalarse Ocultarse Fíjense entonces Que acá no aparece Ninguna explicación Que tenemos que ir pensando Qué significa Cada una de esas palabras Y me tinka Estoy casi seguro Que hay al menos Una palabra ahí Que tal vez Los va a complicar Superponerse Entonces La mayoría está diciendo Que es A C D Vamos a ver Solaparse Revestirse Desfigurarse Intercalarse Ocultarse Guille Gassitudo Dice Estoy en duda Nunca he escuchado Esa palabra Efectivamente Hay una palabra Que me tinka Que de verdad Que les va a complicar Francisca Rivera Dice ¿Qué pasa si lo que continúa De la palabra alternativa Se acerca más A lo correcto Pero hay otra alternativa Que es sinónimo De la otra? Ya Vamos a poner el texto Vamos a leer Vamos a leer solamente La frase Donde aparece Superponerse Parte acá Otro aspecto importante Son los personajes Los cuales están Finamente caracterizados Y magistralmente desarrollados A través de la historia Sin superponerse Uno sobre otro Eso es lo que dice el texto Entonces Nos están preguntando Por superponerse La mayoría Dice que es La A La D Son las respuestas Más Cercanas La E También apareció Fuertemente por ahí Y la alternativa Correcta es La palabra A Solaparse Porque les decía Que este ítem A lo mejor Les iba a costar Un poco más Porque la palabra Solaparse Solapado Solapar No es una palabra Que utilicemos Comúnmente No es una palabra Que aparezca muy fuertemente En nuestro vocabulario Por lo tanto ¿Qué es lo que significa? Solaparse Vamos a verlo Cierto La palabra Superponerse Inicialmente Cierto Según el diccionario De la lengua española De la Real Academia Española Bla 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 Se define como La acción de Añadir algo O ponerlo encima De otra cosa En el texto La palabra Tiene el sentido De que los personajes De la película No están superpuestos Es decir No se solapan Unos con los otros Porque cada uno De ellos Está finamente Caracterizado Y magistralmente Desarrollado A través de la historia La opción correcta Entonces Es la letra A Natalie Saavedra Dice Yo pensé que era de solapa Tiene que ver Efectivamente Natalie Tiene que ver Porque solaparse Tiene que ver Con 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 ¿Cómo se llama? Con esconderse Básicamente ¿Sí? Así que Natalie Saavedra Tiene que ver con solapa La solapa Recordemos que es este elemento De las chaquetas antiguas ¿Cierto? Que uno trata de esconder De alguna manera O hay alguna parte De esta solapa Que se esconde Así que sí Efectivamente ¿Cierto? La respuesta correcta Pensando en solapa Es Perdón La palabra es Solaparse Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía Cierto El texto Vamos a devolvernos Otro aspecto importante Son los personajes Los cuales están Finamente caracterizados Es decir No se confunde uno Con el otro Cada uno Tiene una característica Muy especial Que hace que sea Definitivamente Muy distinto Entre ellos Y magistralmente desarrollados Nuevamente nos dice Están maravillosamente Desarrollados Nos dan cátedra De cómo desarrollar Un personaje A través de la historia Sin superponerse Uno sobre otro Es decir Todos los personajes Básicamente A pesar de que tenemos Una protagonista ¿Cierto? Todos los personajes No Eh Eh Exaltan No se exaltan ¿Cierto? No relucen Uno por sobre otro No es que la actriz Esta Abigail Breslin ¿Cierto? Que es la protagonista De la obra No se lleva ella Todos los aplausos Todos los personajes Por sí mismos Cada uno de ellos Son muy importantes Por eso no se solapan Que por ahí estaba Víctor Hugo dice Andar solapado No es andar de incógnito Exactamente Ninguno de ellos Queda olvidado Básicamente Porque todos los personajes Según el autor De este texto Son maravillosamente Destacables Por eso es El término Solaparse El que debiese Aparecer Ahí Lo significado De las palabras Revestirse Es Cubrirse ¿Cierto? Poner una nueva vestimenta A algún elemento Desfigurarse Es Perder la figura ¿Cierto? Intercalarse Es también ¿Cierto? Jugar un poco allá Tú eres El protagonista Entonces Nos vamos a ir intercalando En esta escena Tienes tú Mucha importancia Y en esta escena Tengo yo Mucha importancia Entonces Ojo con eso Intercalarse Tampoco puede ser Y ocultarse Podría ser ¿Cierto? La palabra Que les podría haber generado Más dudas Porque es la más parecida A solaparse Ya decíamos Que solapado Tiene que ver un poco Con ocultarse Con desaparecer Pero la solapa Lo que hace es eso Desaparecer Cuando nosotros Nos ocultamos Lo hacemos a propósito Cuando desaparecemos No necesariamente Es a propósito Por eso La alternativa correcta Es la alternativa A solaparse Entonces Chiquillos Ya estamos terminando La clase del día de hoy ¿Qué fue lo que estuvimos viendo? Ahí Ya ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Presentamos el ítem De vocabulario contextual ¿Cierto? ¿Cómo aparece Este vocabulario contextual? ¿A qué nos vamos a enfrentar Vocabulario contextual nuevo Vocabulario contextual antiguo Hace algunos años En la temática De EMRE ¿Cierto? Nos decía Mira Van a aparecer Tantas preguntas De vocabulario contextual nuevo Y tantas preguntas De vocabulario contextual antiguo Este año En el temario Que nos entregaron Justamente el día de hoy No dice No sabemos Cuántas van a ser De vocabulario nuevo Cuántas clases Van a ser De vocabulario antiguo Así que Tenemos que prepararnos Para los dos En todo caso Igual Ese ha sido Independiente Número de la palabra ¿Cierto? O del número De ejercicios nuevos Antiguos Igual teníamos que prepararlo Harto Así que Presentación del ítem Es lo que se nos presenta ¿Cierto? Chiquillos Revisen Revisen Harto Los distintos temarios Que se presentan Para la PSU En las otras áreas ¿Cierto? En historia Ciencias Y matemáticas Porque Ahí yo me pierdo Pero al menos En el lenguaje No tuvimos mayores cambios Vimos El concepto De signo lingüístico Chiquillos Lo importante Es conocer La palabra Más que conocer Cierto Significado Poder encontrar Cierto Una buena palabra En alguna parte De nuestro cerebro Y decir Ah Esa palabra Parece que significa algo ¿Por qué? Porque de esa manera Podemos generar Campos semánticos Es decir Cómo se relaciona Una palabra Junto con La otra Y finalmente Estuvimos revisando Homógrafos Y homófonos ¿Con qué finalidad? Chiquillos Revisen Y hagan ejercicios De homógrafos Y homófonos Nos va a ayudar Harto y rápidamente A ir ampliando Nuestro vocabulario Con ciertas palabras Que nos pueden aparecer Medias perdidas Por ahí Así que Revisar ejercicios En internet Hay un montón De homógrafos Y de homófonos Porque nos van a Generar mucha duda A veces En las alternativas Que se nos presentan Ya Ahora sí Chiquillos Preguntas Esta vez ya podemos Responder preguntas Estábamos trabajando Y con el texto Entonces Se hacía un poco complejo Así que preguntas Cucho Cuchín Cuando ponen una palabra Sola Hay que adecuarle al contexto Y no por sí sola ¿Cómo sería eso Cucho Cuchín? Porque cuando te ponen La palabra sola Dijimos cierto Lo ideal es pensar Cuál es la palabra Más adecuada Al contexto Según lo que tú recuerdas Recuerda que aquí Nosotros trabajamos Igual con habilidades Explícitas Y recién ahí Entrar a reemplazar Dentro del contexto Sí Ah ya Francisca Dice Si estoy entre dos alternativas Este en el caso Del vocabulario Contextual nuevo Si estoy entre dos alternativas Importa más fijarse En la palabra sola O en la justificación Ya lo dijimos Primero se fijan En la palabra sola Y después Discriminan Por la justificación Sí Ese es el orden Anita Esto era Si estoy entre dos alternativas Me quedo con el sinónimo Con la mejor explicación temática Recuerden que aquí No trabajamos con sinónimos Ojo No trabajamos con sinónimos Trabajamos con palabras Que puedan funcionar Dentro del contexto Entonces No Sinónimo no Primero se buscan Las palabras ¿Cierto? ¿Cuál es la palabra Que se adegua mejor Al contexto que nos presentan? Y después Con la explicación temática Entonces Los sinónimos Nos rinden aquí Los sinónimos Nos ayudan Pero no son El salvavidas Sí El concepto De sinónimos chiquillos Es un concepto Que está relativamente Errado en el español A nosotros Desde chiquititos Y esto es para ir Ampliando nuestro vocabulario Nos dicen ¿Cuál es el sinónimo De bonito? Y uno empieza Lindo, hermoso, precioso Maravilloso Exultante No sé Pero resulta Que esos sinónimos Son graduados El lindo No es igual al hermoso No es igual al exultante No es igual al maravilloso Todos ellos van graduando ¿Cierto? Uno es más lindo Que el otro Básicamente Entonces Esa idea del sinónimo En realidad Existe pero no existe Tienen significados parecidos Sí Pero gradualmente No son iguales Profe ¿Cómo hago plan de redacción Sin equivocarme? Por ahora Carolina Álvarez Te puedo aconsejar ¿Cierto? Que revise las clases Del año pasado O que busques por mientras ¿Cierto? El ejercicio T más 12 Nosotros al menos Acá lo vemos aquí De esa manera Con ese nombre Pero también es conocido Pero también es conocido Como el I12 O simplemente el 12 O el A12R No es 12 con número Es con letra Para el vocabulario contextual T más 12 Búsquenlo por mientras Nosotros en todo caso El año pasado Lo vimos Y aparece dentro De las clases Del año pasado Profe ¿Cómo hacer que los textos Más largos No délata leerlos? Leerlos al inicio De la PSU Partan con ese texto Con el texto largo Partan por ahí ¿Cabe la posibilidad Gaby? Dice ¿Cabe la posibilidad De que repitan palabras En la PSU Que han aparecido En los ensayos? Podría ser Pero Difícilmente Podría ser Pero Medio difícil A lo mejor Esta Esa idea Profe No entendí Entonces No hay que estudiar Sinónimos de las palabras Estudiar sinónimos Te ayuda a ampliar Los vocabularios Te ayuda a ampliar Los campos semánticos Te ayuda Te ayuda harto Pero Sacar el ejercicio Por sinónimo No ayuda tanto No sirve de mucho Víctor Hugo ¿Este año es la última PSU con esta estructura? No lo sabemos Porque la verdad Es que esa idea De que tienen De sacar conectores Y plan de reacción La tienen hace rato Y no ha pasado nada Hasta el momento Así que No sabemos Eso lo vamos a saber Más adelante Pero al menos Este año Ya sabemos que la PSU No cambia ¿Sirve la comprensión Lectora? Javi Silva ¿Sirve la comprensión Lectora? Anotar a un lado ¿A qué se refiere cada párrafo? Por supuesto Es una de las estrategias Que vimos en la clase pasada Sí Sirve mucho Tomás Mauricio Cantillana ¿Pueden coincidir una palabra En dos o más idiomas? Sí Sí Y solo sí ¿Por qué? Porque los idiomas hace años Que ya no son puros Así que sí Pueden coincidir Mirando adelante Sacamos términos de edicionario Y tratamos de hacer relaciones ¿Nos ayudaría a mejorar? Sí Es una de las estrategias Que les dije Cierto que Aplicaron Les mencioné Esa estrategia En marzo Así que sí Matías Martínez La siguiente clase Será igual A distintos temas Distintos temas Siempre en relación A lo que es vocabulario Al menos Estas últimas No me acuerdo Si tres o cuatro clases Partiendo con la de hoy Es cierto Me parece que faltan Tres o cuatro clases Que van a ser de vocabulario Una última pregunta Si es que aparece por ahí Que hable ahora O que yo para siempre Profe ¿Por qué sale primero Segundo, tercero Y cuarto en el temario? Porque La PSU Involucra Con los seguimientos De primero medio Segundo medio Tercero medio Y cuarto medio Pero tiene que ver Más que nada Con las habilidades Que desarrolla cada curso Porque las habilidades Van en progresión No se fijen tanto en eso No es tan relevante La verdad Eso es más que nada Como para los profesores Pero eso no es muy relevante Para ustedes al menos No lo es Ya Vamos a terminar Chiquillos Chiquillas Que tengan un muy bonito Fin de semana Con el día de hoy Me parece que concluimos Las clases De la semana Así que Cuídense mucho Ya llevamos más de un mes Preparándonos para la PSU Así que hay que ponerle Todas las ganas Todas las ganas Todos los ánimos Ahí sí Para que no nos pase nada Para que lleguemos Íntegros Sin ninguna partecita De nuestro cuerpo Menos ¿Cierto? Para dar la PSU Porque tenemos que tener Mucho cuidado este año Con nosotros mismos Ser súper responsables Para que vayamos a dar La prueba PSU Solamente con la ansiedad Mental que produce Y no con la ansiedad De que tal vez Me esté fallando algo ¿Cierto? Alguna partecita de mi cuerpo Que esté resfriado Que me dé la guatita Etcétera Etcétera Así que Concluimos la clase Del día de hoy ¿Cierto? Para quienes estaban preguntando Por los horarios De las clases Al concluir la clase Aparece una imagen Con todos los horarios Y de todas maneras Las pueden ver En las redes sociales De puntajenacional.cl En el Facebook Y en el Instagram Siempre está todo Y por supuesto En el canal de YouTube Recuerden que las clases Se suben 48 horas Después de emitidas Por lo tanto Tendremos esta clase Ya arriba Al día lunes Porque tengo puntaje nacional Para que no lo hagamos Trabajar el fin de semana Nadie quiere trabajar El fin de semana Ya Además Recuerden seguir A puntaje nacional Como ya les decía En las redes sociales Para que estén bien atentos A todos los datos Que necesiten Con respecto a la PSU En general Y además Todas las clases Ya están en el canal De YouTube ¡Chiquillos! Que están súper bien Un abrazo grande Y apretado Nos vemos el próximo juego Jueves A las 7 de la tarde ¡Chau chau!